Después de pronosticar olas de calor, frentes fríos, aguaceros e inundaciones, ahora nuestra compañera Gaby Ceballos tendrá que lidiar con su propio huracán de categoría 3. Le van a dar... Ahí lo ven. Y es que en un evento efectuado y en el que asistieron familiares, amigochos y demás, Gaby anunció oficialmente que está embarazada. ¿De quién será su tercer niño? Bueno, Gaby ya es mamá de dos traviesos pequeños, Dibaini de 3 años y Jimena de 2 añitos de edad. Ahora, el bebito está programado para nacer la primera semana de diciembre. ¡Qué regalazo, Navidillo! Y según aseguró su propia madre, se llamará Santiago. A ver, Gaby, vamos a ver. Vamos a ver, yo quiero que vengas para acá para felicitarte ante nuestros televidentes, Gabriela. Aquí se viene, aquí se viene. Ahí está bien, ¿está bien? Sí. Pues, Gaby, ¿cuántos meses tienes ya? Ya cinco meses, gracias a Dios, muy sano todo hasta el momento y pues muy bendecida, muy feliz de ya con esa tercera. A la tercera va la bendecida. Ya la tercera ya es la bendecida. Vamos a ver, es verdad. Y a disfrutarlos, como debe ser. Más información y más de Gaby a las 10.